Preparados y listos para escuchar cantar a Luis Miguel Yo soy Luis Miguel Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos perder el inovanecer de un nuevo día Tan su equipo y yo, debemos ser felices, llorar al día Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las dudas del sol Y aquí, juntitos los ojos, cerquita tú y yo, era lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las dudas del sol Y aquí, juntitos los ojos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y aquí, juntitos los ojos, cerquita de Dios, 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 cerquita de Dios y con las dudas del corazón Muchísimas gracias a nuestros mariachis Jano Canavesi Luis Miguel recibe Rosas y flores De parte de las niñas del público Que son sus fans Estamos preparados entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín Adelante Muy buena gala Bien, 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 bien Si se puede, si se puede, si se puede Llegó a todo estado extraordinario Y felicidades Muy bien Mari, muchísimas gracias Fernando Armas Jano, hoy día te he visto más invitador que nunca Hoy día te he visto que te has atrevido Que has tenido ese coraje Y has fluido como Luis Miguel Así tiene que ser Muy bien, Fernando, muchas gracias Ricardo Rabia da, oye Rabia da Cuando haces los saltos y si llegas Y luego en otras canciones Te nos corres ahí de los saltos Ten confianza en ti mismo Hoy día cuando tocó hacerlo Lo hiciste Y lo hiciste bien A mí me ha parecido Que aparte de una dosis de ánimo Lo que usted necesita también Es suavizar un poquito Ha estado un poco duro A la hora de hacer la inflexión En la primera mitad de la canción Muy bien en la segunda Y ha hecho una buena presentación Lo felicito Muy bien, señores del jurado ¡Ya! ¡Ya!